La UNIR, la universidad en Internet. Dos palabras clave, universidad e internet. Vamos a tratar de explicarlas y comprender cómo se unen. Hablar de universidad es hablar de conocimiento, de investigación, de reflexión. Me voy a ayudar de imágenes para tratar de clarificar estas cuestiones. Mirad esto que os he preparado. Hace cuatro años empezamos a soñar. Hace tres años dimos la primera clase. Hace tres años unos estudiantes confiaron sus ilusiones a la UNIR. Hoy son miles las horas de clases impartidas. Hoy son miles los estudiantes. Una nueva metodología y toda la cercanía a cada estudiante. Cien por cien universidad. Cien por cien online. Nueve son los grados que se imparten. Veinte los máster. Enseñanza de tres idiomas. Un departamento de extensión universitaria que ha organizado actividades a las que han asistido miles de estudiantes. La universidad es una comunidad de profesores y estudiantes. Gracias a las nuevas tecnologías se acompaña al estudiante con una eficacia nueva. La UNIR asume el compromiso de conseguir el éxito del estudiante y ofrece un espacio para formar profesionales e investigadores competentes. Pero volvamos un poco atrás, cuando todavía no había pasado nada. Este es el campus de la UNIR. Había que pensar la manera de estar cerca de todo aquel que quisiese vivir a fondo la universidad. La universidad es un espacio para el debate, para la discusión razonada, para la reflexión y la investigación. Un espacio para formar profesionales e investigadores competentes. Un espacio para construir conocimientos y lo que es más importante, adquirir los hábitos intelectuales. ¿Se acuerdan de cómo era la página web de las Olimpiadas de Barcelona? No, ¿verdad? ¿Saben por qué? Pues porque no tenía. Internet pone a nuestra disposición instrumentos insospechados hace solo unos años. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿cómo se hace esto en la práctica? En la UNIR hay un campus virtual y todos los miembros de esta universidad se mueven por él. Facultades, biblioteca, actividades de voluntariado, actos culturales, congresos, seminarios... Desde el aula virtual, los alumnos tienen acceso a la totalidad del material didáctico necesario de cada asignatura. Temas, documentación recomendada, información de interés para la comprensión de las asignaturas o herramientas para su evaluación y seguimiento. Los estudiantes van a clase, pero en la UNIR hay varios tipos de clases. En primer lugar, las clases presenciales virtuales. De forma directa, los alumnos, cada uno desde donde se encuentre, ejemplos reales actuales son Barcelona, Santiago de Chile, Mérida o Bogotá, asiste a clase. Ve y oye al profesor y le puede preguntar sus dudas. Elena, Irene, Laura, os estoy viendo a todas. Vosotras también me estáis viendo arriba. En el sitemap podemos saber cómo acceder al apartado específico del grado de comunicación, del grado de derecho. Una acústica constantemente, el matiz, la dinámica constante. Lo que acabáis de ver es un vehículo educativo de primer orden. Los profesores explican y comparten una pizarra digital en la que pueden poner incluso audiciones y proyecciones. Pero sobre todo hay una alta e intensa participación de los alumnos. Hablan con el profesor y le preguntan dudas mientras él aclara todo tipo de cuestiones. Estas clases se quedan grabadas de tal manera que cualquier alumno puede volver a verlas en diferido. El segundo tipo de clases son las lecciones magistrales. Es decir, lecciones grabadas por los profesores sobre asuntos especialmente importantes y que el estudiante puede ver siempre que quiera. Os enseño otros ejemplos que ilustran las posibilidades de este segundo tipo de clases. División, arte, categoría, grandes obras maestras del arte. Vamos a ver un ejemplo en el que primero tenemos unos travelings lentos hacia los personajes. Decimos que tiene un coeficiente de correlación 1. Hace poco nos pusimos en contacto con los estudiantes y les pedimos que nos enviaran un saludo. Así ellos también estarían presentes en el vídeo de su universidad. De forma inmediata empezaron a llegar grabaciones. Unas hechas con el móvil y otras con una minicámara. Os dejo con ellos, que son los verdaderos protagonistas, porque su éxito es nuestro compromiso. Yo soy Juan. Quería aprovechar este momento para daros las gracias por haber sacado adelante este gran proyecto de reunir. Yo soy alumno de vosotros de reunir y pues eso, como ahora estoy trabajando y tengo a don Pedro, os lo presento. Este que está ahí es don Pedrito. Pues no puedo ir a clase, así que vosotros habéis traído la universidad a casa. Más concretamente a mi mesa. Yo pongo en doble pupitre y ahí es donde yo me tomo el cafelito mientras disfruto de los temas y de los foros con los profes. Primero me lo tomé con José Fernando Carderero y me enamoró su pasión y su entrega en la enseñanza. Gracias por haberme traído la única casa. La verdad es que parece mentira, pero una vez te pones y es que te engancha. Siempre hay algo que aprender. Ver vídeos, leer, clases presenciales virtuales, ejercicios de búsqueda, de reflexión, documentación escrita. La verdad es que me lo paso genial.